Gallo se empieza a tomar camino de liguilla, pero aún no puede encantar victoria, ya que aunque ganaron ante Santos en la jornada pasada, aún están a mínimo un triunfo para asegurar esas posiciones. Hemos dado pasos no tan grandes tal vez como quisiéramos, pero sí de poco a poco hemos ido acoplándonos. Creo que todo el grupo está poniendo su empeño, todo el técnico también viendo la otra parte que nosotros no vemos. Entonces, estamos muy conscientes, yo creo que tenemos que despegar de aquí y ya no soltar estos partidos que hemos venido haciéndolo bien y pues a darle con todo. Yo creo que tenemos suficiente capacidad cada una de nosotras para poder hacer historia con el club, que bueno, ya lo hicimos, pero dejamos ahí la varita muy alta. Entonces, tenemos que por lo menos estar donde el mismo. El inicio tal vez no ha sido bueno, pero lo hecho contra Chivas hace un par de fechas, marcó un antes y un después. Creo que a partir de ahí todos nos dimos cuenta que ya hubo un parte agua, ya es el nivel que debemos estar manejando estos últimos partidos que tengamos. Ya los equipos igual no nos juegan como nos jugaban antes. Querétaro lo voleaban 5-0, no sé, algo así. Pero creo que el hecho de decir, voy contra Querétaro, ya es diferente para los demás equipos. América es el siguiente rival. Las dirigidas por Leo Cuellar no pasan por su mejor momento, pero eso no quiere decir que sean un rival que llegue debilitado. Creo que lo más enfocado no es el trabajo. Creo que no el que estén o no pasando por un buen o mal tiempo, pero nosotros creo que venimos trabajando bien, venimos haciendo las cosas bien. Creo que voy a ir más por ahí, por el empeño de nosotras, del trabajo del cuerpo técnico, de cada uno de nosotros. Entonces, por ahí es donde podemos hacernos más fuertes en esa casa. Entonces, vamos a ir más por ahí. Entonces, vamos a ir más por ahí.